también nos encontramos con la profe lucidalia que nos va a hablar del proceso que se da del vino de mesillo si primeramente pues se lava bien lavado y se echa en agua y se deja reposar por dos días hasta que se nace en una bolsa de saco cuando ya tiene sus raíces verdad está en realizado se le echa agua a una olla de barro y se le echa dulce a los dos a los tres días se bota y el agua es a esa ese vino no se puede beber verdad porque pega diarrea verdad es muy fuerte ya después se queda sacando día de por medio y se le va echando dulce verdad cada vez que sacan se saca el vino se le echa se le echa agua y se le llama entre más tiempo lleva lo que la fermentación es cuando uno dice cuando más pega cuando uno ya de ese vino ya está de volar si está la retroceso pero también está en forma de jugo si lo comentan a también si es sólo por un vino o también es algo medicinal si es medicina y bueno para ligados es algo que es en pocas en pocas comunidades en por no decir en que es sólo en aquí oriundo en calaire que se sigue haciendo todavía el vino más conocido como la chicha